Durante 2023 se registraron en Puebla 15 asesinatos de menores de edad, el total de casos 12 fueron niños y tres niñas. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Los homicidios de los varones se presentaron en los meses de febrero y junio con tres casos respectivamente, así como en enero, agosto y septiembre con dos casos. En cuanto a los homicidios de mujeres, los casos tuvieron lugar en enero, febrero y agosto, contabilizándose uno cada mes. A nivel nacional de los 752 homicidios dolosos que se registraron en el país, el 16% son mujeres, es decir, 121 víctimas. Ante esto, los estados más peligrosos para los menores de edad durante 2023 fueron Guanajuato con 97 casos, México con 70, Chihuahua con 54 y Zacateca registró 49 casos. Gracias. 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 Gracias.